Chinita Chiqui 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 ch Sigue besándome así nomás Chinita linda, dame tu beso Sigue besándome así nomás Chinita, 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 chinita Sigue besándome así nomás Dame un besito, nena del alma Sigue besándome así nomás ¡Vaya! ¡Vamos a hacer! ¡Anda! ¡Vaya nomás! Sigue besándome así nomás Apretadito, bien sabrosito Sigue besándome así nomás Dame un pasito, nena del alma Sigue besándome así nomás Chinita, 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 chinita Sigue besándome así nomás ¡Vaya! ¿Bien? Dame un pasito, chinita ¡Vaya! ¡Vaya! Sigue besándome así nomás Chinita linda, dame tu beso Sigue besándome así nomás ¡Vaya! ¡Vaya! Sigue besándome así nomás En la pausa Sigue besándome así nomás Sigue besándome así nomás No tiene niña 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 means